Enorme, los vestuarios se han tornado como el objetivo en esta etapa de construcción, ¿no? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. Buen día, Freddy. La verdad, como vos decís, es un objetivo, ahora es una obsesión. Hay que darle terminalización a este proyecto, que lo tengo que terminar en poco tiempo, porque, bueno, la necesidad para que los chicos puedan desarrollarse dentro del gimnasio para la comisión, ahora es un objetivo, terminarlo sí o sí en corto plazo. Así que, bueno, estamos trabajando en lo que es los reboques internos del vestuario. ¿Van a ser dos vestuarios? Son dos vestuarios, así que para local visitante, con ducha, con dos baños, uno inclusivo y uno tradicional, más el lugar donde van a hacer la charla técnica y se van a poder cambiar. Así que está muy lindo en el sentido de que se puede agramar algo que les sea dinámico y útil para aquellos que vengan a practicar la disciplina deportiva. Y, bueno, de tener por primera vez un gimnasio dentro del pueblo, para nosotros es una enorme alegría y, aparte, para que los chicos puedan desarrollarse en el mismo. Segundo, ¿qué dimensiones tiene este gimnasio? Porque ya está la mampostería, está el techado, la parte más gruesa está realizada. Sí, pero bueno, también, gracias a Dios, hemos podido comprar la parte del frente del gimnasio. Nos faltaría comprar los dos portones, tanto el del frente como la parte de atrás. En esta etapa tenemos que sacar el primer piso y avanzar como para que, bueno, ya poder acceder a hacer algunos partidos, en este caso de volei, siendo local, lamentablemente, bueno, nosotros hemos participado de varios torneos de liga y siempre tuvimos que salir afuera por no tener la posibilidad de hacer local. Así que, bueno, es un objetivo para nosotros terminarlo corto plazo. Claro, ¿tienen un equipo ustedes que representa al volei deportivo? Tenemos el equipo que representa a los chicos de primera división y las mujeres, también tenemos los más jóvenes y así mismo también tenemos la escuelita de fútbol, que la idea es que también todos compartan este mismo espacio para que, bueno, cuando se haga algún evento tengan la posibilidad de tener su vestuario. Daniel, ¿qué dimensiones tiene el vestuario, cada uno de los vestuarios? ¿Qué dimensiones tiene el zoom, propiamente dicho, el gimnasio? El gimnasio tiene 600 metros cuadrados, tiene 30 por 20 y lo que es, los vestuarios tienen, deben tener 5 por 10, seguro. No, miento, por 7. Así que, generoso, uno siempre quisiera tener mejores ampliaciones, pero digo, dentro de todo va a cumplir las necesidades que va a necesitar el deportista para estar como, así que estamos en eso. ¿Y con qué recursos se hacen estas obras? Ahora lo estamos haciendo mucho con recursos propios, hubo aporte del zonador para el cerramiento de los laterales, así que es un esfuerzo enorme de las arcas de la comuna.